¡Suscríbete al canal! Estoy contento con las luces, así que las usaremos durante las partidas Imaginad, en plan, gana el equipo azul, pues se pone la luz azul Gana el equipo naranja, pues se pone la luz naranja Está bien, guapo, que fuese automatizado, pero no, lo tengo que usar con el mandete Pero bueno, siempre me ha hecho mucha ilusión tener una cosa de estas Así que nada chicos, os dejo con el videíto una cosa, os tengo que decir Y es que bueno, he grabado con la ventana abierta para probar No lo vuelvo a hacer, porque vais hoy que soy de vez en cuando hago un coche pasar y cosas raras Perdonadme de verdad, no lo vuelvo a hacer, es muy cutre Y no sé qué ha ocurrido, que al principio de la primera ronda, hasta más o menos cuando se planta el Sedax Aprox, también hay un ruido muy raro, no os preocupéis que solo durante esa ronda Luego se soluciona y ya se escucha normal Lo único que también se oirá un ruidito de fondo, es que tiene muchos problemas con los ruidos Pero bueno, se oirá un ruidito de fondo ya que he estado jugando en Playstation esta partida No suelo jugar en Play, es la primera vez que he grabado en Play desde que estoy en esta casa Y bueno, vais a oír que hay un ruido de fondo y es la Playstation que hace un ruido infernal O sea, no sé por qué hace tantísimo ruido Así que tengo que cambiarla de sitio o algo para que no vibre y haga ese ruido que vais a ver que hay constante en el micrófono De todas formas no molesta mucho, se sigue escuchando los disparos y todo, o sea no hay problema Es simplemente un ruido de fondo, pero para que lo sepáis Y ahora sí que sí, os dejo con el gameplay Bueno, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale Ya han pegado uno ahí de pom, treventón mocholo Y ya ha muerto uno de mi equipo Ya está igual, no hace condiciones, 4x4, vamos para allá Vamos, veré ya Vale, llevo las cargas, menos mal Porque creo que tiene Claymore, ahora mismo Nomad Y se la han quitado ¿Qué pasa, maestro? Se ha salido Es un baiteo Por donde demonios se habrá salido ¿A dónde vas? O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿A dónde iba el maestro este? Tengo la easy kill Y vamos a hacer una cosita Que es que nos vamos a poner aquí un cacharrito de estos Nos vamos a tumbar tranquilamente Vamos a tirar un dron Y vamos a ver que nos vamos a tragar un mute como una catedral Pero bueno, voy a ir por intentarlo A ver si podemos saltar por aquí No Vale, pero más o menos, a ojo Parece que puede haber alguien por esta zona Vale, me ha cargado mi propio Mi propio cacharrín Pero me da igual Vale Y el último Antes de petarlo Vamos a ver si... Vale, no, está reforzada Vale, pues el último lo vamos a poner aquí Ok Lo petamos Y... Ni Peter, no Ni Peter la guila Vale, pues hagamos una cosa Es que vamos a poner esto ahí A ver si lo rompe alguien Ojo Vaya, vaya, vaya Vale, me lo están poniendo difícil No vamos a decir que no La verdad Pero bueno, desde aquí arriba podemos hacer bastante daño O no No me había dado cuenta del tiempo, eh De verdad Estaba mi parra Salto Vale, me va a empezar a dar Pero bueno Ah, no, está muerto Está muerto Ojo, que cojones Vale, cuidado Vale, vamos a perderle vista Me tumbó A ver si voy a rematarme Sí Estaría bien gracioso que no le de ese tiempo Pero no, no, no No ha podido ser La verdad es que como he empezado a tratar de la ronda Ay, me ha costado Me ha costado lo del tiempo O la vida Pero bueno, aún así Nos ha dado tiempo a plantar No está nada mal Podría haber muerto sin ningún problema Así que bastante bien Vamos a ver si remontamos esto Ok, chalequitos Chalequitos para el equipo Vamos a poner Esta gente algo me dice Que va a estar pendiente del spawn trap Así que si hacemos spawn trap Va a ser el tocho El de aquí El de las escaleras El guapete Porque si no Me da ni que no va a salir nada Así que nada Reforzamos por aquí Por cierto, ya está empezando a hacer un calor aquí Insufrible Vais a ver qué horror De tres meses De vídeos Madre mía Vale A ver, vamos a ver Vamos a ver De momento no vienen drones Vamos a romper esto Vale, voy a ver un dronecillo perdido Vas a subir Vas a subir Oh Vale, baja No Ahí está Ok, drone fuera Nosotros nos vamos ahí posicionando Si nos da la vida Ahí Vamos a ver Vamos, siempre aquí Vale Vale, le he dado Le he dado Dos heridos No sé si volverá a piquear No creo Vale, pues dos heridos No los he pillado de milagro Pero bueno Por lo menos Veinticinco puntitos De daño O diez Les habremos hecho Ok Pues Vamos a ver si viene por aquí Ojo, que están dentro ya Ah, no Que llave Joder Vale Vale El termite ha matado Imagino que el rapper Mira toda la pinta Uy, la claraboya Mal rollito Muy mal rollito la claraboya No me gusta, no me gusta Me da vuelta Vale Ok Vale Vamos a llegar para arriba Tranquilamente Si, este hombre estaba haciendo rapper Nosotros vamos para atrás Vamos a cubrir esta zona No digo un cagao Me tengo que subir ahora el volumen Es que cuando estoy jugando en play El volumen lo tengo que subir Diferente a como lo suelo subir de normal Ok Vale Vale Vale, bien, bien, bien No tengo ni idea de donde están Pero ni santa idea Han matado por abajo Esta es una buena cámara Si señor Digno de De ver mis vídeos ¿Será suscriptor? Si, no No, si Pues no veo ni a Jesucristo Pues algo me dice que no van a pusear esta bomba Vale Vale, bien Diecisiete segundos Vale, muerto Vale, muerto No, sabía que estaba aquí GG Ahora sí Ahora sí Ahora sí La verdad es que está un poco ciego No sé cómo no lo ha visto Porque ha subido El mirando Yo creo que estaba mirando el agujero de mi al lado Y no me ha visto a mí No sé Me estaría tapando la pared O algo Es un poco raro O eso O está ciego No hay más alternativa Vale, vamos a nacer aquí en mail Y vamos a intentar hacer rappel en plan Aresivo A pesar de no haber claymores Porque la vida son dos días Muchos A ver A ver Ahí arriba Vale Pues nada Vamos Con la calmuzi Uy, le he dado justo al hierro, tío Se me he desgraciado Vale Bueno, lo voy a coger yo Pero no debería Porque yo voy a cerrar Bueno, últimamente De verdad La alergia me está matando la nariz Yo no tenía alergia, chicos Y hace un par de años Bueno, hace dos años Me salió Y no lo aguanto Está ahí Oh my God Oh my God Wow, man Ok Ok, vamos a recargar Cuidado, Twitch Que están Que están juguetones Ay, no le he dado Que no Bueno, menos yo le he dado Vale Vamos a dejar de piquear Que llevamos el defuser De hecho, vamos a dronear No salta nadie Vale Llevo el uniforme rosa Sí, creo que llevo el uniforme rosa Vale, a ver Este es el que le hemos pegado De wildband Oye, aquí no hay nadie Se podría entrar hasta bomba Y plantar Veréis que al final Me quedo sin balas Ay, los dos Ay Vale, le he dado yo Digo, me lo han quitado No, no Madre mía Ahora sigue avanzando Claro, son uno menos Nos ha jodido Qué rabia me da eso Ay Esto yo creo Es de las cosas también Que más rabia me da El plan O sea, que está guay Porque vas a ganar Lo más seguro Bueno, hay equipos de cuatro Que a veces revientan Nosotros, por ejemplo En el directo del otro día Éramos cuatro Y casi ganamos De hecho Casi ganamos De remontamos un montón de rondas Y da mucha rabia Tío A mí me da rabia jugar así A mí me gusta jugar En igualdad de condiciones No sé Es que esto es Aburrido incluso Vale, vamos a ver Vale Nos hemos cogido Al médico de familia Aquí A ver qué tal se da Vamos a romper esto Vamos médico de familia Dime que por aquí viene alguno Le lavamos el cráneo Así de buenas a primeras Por ahí no creo Que venga No No parece que vayan O sí He oído pasos Y eso que tengo el volumen bajo Se juega con el volumen alto Y aquí se liaría La del pan bimbo Por ejemplo ¿Qué están haciendo? Es mi pregunta Vaya Me he delatado ¿Qué estoy haciendo? Tío Voy a morir No sé ni cómo he podido pasar Por ahí con el gordito Vale No hay ningún copia herido Vamos a reforzar esto Porque yo me voy a quedar aquí Más anclado Vale Qué susto Míralo Que te he visto los pieses Los pinreles ¿Cómo digo cuando hacen eso? Bueno Cuánta sangre Y no se muere Ahora sí Por piquearle Hace bala Venga uno menos Vamos a cargarnos esto Que no tengo un KO Yo creo que sí Ya no me voy a volver a piquear No sé Debo fallarle Que me voy a curar Toma Toma Madre mía Madre mía doble curación Si es que estoy a tope Madre mía El carrito El carrito El carrito en play Que yo no sé que puedo hacer Un mando de play Tres siglos Tres siglos Coño Estaba ahí tras del coche Vale Pues ya no tengo más chutes Que susto Que susto Parecía de sledge Venga Con lo cual Tiene que estar arriba Yo lo voy a rusear Porque esto está siendo demasiado easy Demasiado aburrido Y encima Pues llevo al lion Que es que lo he cogido Ya por vacilar Porque yo El lion no sé jugar De verdad que ni idea Hombre cabera ¿Cómo vas? Hasta luego Nos vemos caberita Que no Que sí Que no Vaya Ok Bueno a ver rusear Es que hay dos Dos pesados Podemos rusear por rappel Por ahí Sí Sí Yo creo que sí Vamos a entrar Por rappel Sí Por rappel Porque si no Esto no Madre mía Mirad si no he jugado con lion Que ni siquiera sabía Que tenía tres cargas Quería que seguía teniendo dos O sea No es una idea De lo opuesto Que estoy yo con lion No me gusta nada Este operador Chicos Nada Pero nada de nada Y nada De nada Droneas para débiles Droneas para débiles Cuando tienes esto Venga No hay nadie Hemos tenido suerte Pero dejadme a uno Vale Vale Sorpresa Abajo ¿Qué cojonísimo? ¿Qué ha sido eso? Por favor Demasiado top Esta partida Demasiado top Me ha encantado Me ha encantado Pero me ha aburrido Es una cosa muy rara De verdad O sea Me lo he pasado a mí Porque he matado mucho En cada ronda Pero me ha sido muy aburrida No lo consigo Mira a los pobres Es que hay uno que lo ha matado A ni uno GG Espero que os haya gustado La partida Chicos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!